Hasta el 24 de octubre, los bogotanos podrán votar para elegir cinco causas ciudadanas de las 18 ya postuladas por la ciudadanía. Las ganadoras serán ejecutadas el próximo año. Entre las propuestas están la creación de un hospital gratuito para animales callejeros, eliminar el uso de icopor en restaurantes y otros establecimientos, que haya más huertas urbanas en las casas y espacios públicos, entre otros proyectos. Para canalizar todas esas ideas, todas esas propuestas, creamos causas ciudadanas, donde los ciudadanos presentan una iniciativa al distrito, reciben acompañamiento por parte de las entidades para convertir esa idea en un proyecto concreto y llegó el momento de que esas propuestas y planes se concreten a través de la votación y participación ciudadana. Las cinco causas ciudadanas más votadas antes del 24 de octubre serán ejecutadas por las diferentes entidades del distrito. Escoger las causas ciudadanas que más les gustan, que mejor lo representan, y estas serán priorizadas dentro del presupuesto 2022. Los interesados en apoyar y votar por alguna de estas causas podrán hacerlo en participación.gobiernoabiertobogotá.gob.co o www.gobiernovogotá.gob.co. Digite su clave y contraseña. Si no está registrado, dar clic en Regístrate y sigue los pasos. Luego, ingresar a causas ciudadanas y buscar con la que más identifique. Y por último, dé clic en Apoyar. Las personas mayores de 14 años que viven en Bogotá podrán votar por una de las 18 causas que quedaron seleccionadas.